En Haití, si se está sumando recién a nuestra pantalla, puede obtener allí la primera información. Magnitud 7.3, epicentro 22 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe. Como ven, hay un hospital colapsado y estos países que aparecen en nuestra información gráfica son los que están afectados a esta hora. Cuba, Bahamas, Haití, República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! ...de Vespucio Norte. Queremos, Juan Carlos, entonces que tú nos puedas entregar el reporte sobre lo que sucede a esta hora en ese sector de la capital. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Mónica. Nos encontramos justamente en el paso Miraflores de la autopista Vespucio Norte, que esta mañana literalmente colapsó tras este terremoto que afectó a la capital en horas de la madrugada. Con la imagen de Jorge Mora podemos ver justamente el colapso total de esta estructura y que colapsó justamente cuando transitaban por ambas calzadas alrededor de nueve vehículos que seguramente vieron, cuyos conductores vieron el susto de sus vidas, justamente vieron frente a sus ojos cómo esta estructura bastante pesada colapsó literalmente a sus pies. Muchas de estas personas fueron socorridas por lugareños de este sector y por otros conductores que se percataron justamente, afortunadamente, de que este paso nivel había colapsado y fueron llevados a distintos centros asistenciales. El señor presidente de la República Saliente, doctor Tabreváquez, entregará al señor presidente entrante, don José Alberto Mujica Cordano, la banda presidencial a la que a partir de hoy lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos cinco años. Gracias por ver el video. ¡Vayan pelando las chauzas, vayan pelando las chauzas, aunque les cueste trabajo! ¡Dónde juegan las hermanas, de donde juegan las hermanas, de todo el mundo boca abajo! ¡Vayan pelando las chauzas, vayan pelando las chauzas, aunque les cueste trabajo! ¡Dónde juegan las hermanas, de donde 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 juegan las hermanas, ¡Va a ir traspeando la chauja! ¡Va a ir traspeando la chauja! ¡Ya tienes que ser trabajo! ¡No me cuerdas de leche! ¡No me cuerdas de leche! ¡Todo el mundo lo va a hacer! ¡Va a ir traspeando la chauja! ¡Va a ir traspeando la chauja! ¡Va a ir traspeando la chauja! La policía está nuevamente agrediendo a la población, está yéndose contra la población, Mario. Bueno, hay un avión de las fuerzas armadas, es un helicóptero, perdón. Hay un helicóptero de las fuerzas armadas que está sobrevolando acá la zona. Bueno, no sabemos realmente cuál es la intención. Esto ha causado una gran incógnita aquí en la población y en las personas que se han concentrado en este lugar. Pero no sabemos en concreto, Mario, qué pasa con las fuerzas armadas, si van a intervenir o no. Y tampoco ha habido un pronunciamiento oficial respecto a ese tema por parte de la cúpula militar referiéndose a esto, Mario. Cristian, vemos en estos momentos imágenes de cómo están actuando las fuerzas de seguridad en clara represión a la ciudadanía que se ha acercado al hospital a tratar de salvaguardar la vida del presidente Rafael Correa. ¿A cuánto más o menos de la entrada principal estamos hablando que están las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos? ¿Cuánto es la distancia entre la puerta y donde se ubican las fuerzas de seguridad? La puerta policial, un cordón de la puerta policial, se encuentra aproximadamente unos 20 metros del ingreso del regimiento. Y la parte trasera es donde se encuentra el hospital de la policía. Es decir, que el cordón estaría aproximadamente a unos 50 metros del hospital donde se encuentra el presidente Rafael Correa. Sin embargo, Mario, la población ha avanzado. La gran parte de la población, incluso donde yo me encuentro, estamos a unos descatos 80 metros del hospital. Cristian, ¿las fuerzas de seguridad tienen armas? Me refiero a balas de verdad que pudiesen en algún momento provocar la muerte de alguien. Bueno, Mario, no he podido yo testificar que haya alguna persona herida de bala directa o alguna persona. Lo que sí hay es, lo que te mencioné antes, gran cantidad de ficiados, gran cantidad de personas que han sido impactadas por bombas lacrimógenas, que han sido disparadas directas al cuerpo, y la denuncia de pobladores desde la ciudadanía que está acá, en donde dicen que han sido impactados por balas de hule, de plástico. Pero hasta el momento, Mario, no se conoce, ni yo he podido especificar o visualizar que existen impactos directos de balas hacia la población. Sin embargo, la represión, tenemos que decirlo, es muy fuerte, es muy fuerte y muy agresiva por parte de la Policía Nacional. Va a hablar con los manifestantes y también con los organizadores de mi gobierno, por un grupo de desquiciados, por la infamia de los conspiradores de siempre. Al tratar, secuestraron al presidente y para liberarlos, han caído hermanos censatorianos. Es un día de profunda tristeza, que jamás creí que iba a llegar en mi gobierno, que es el paz, de justicia, de dignidad, que solo busca el buen vivir, ayudar, sobre todo a los más pobres, sobre toda esta policía, que ha sido infamemente manipulada. Así que les pido empezar esta reunión haciendo un minuto de profundo silencio, porque sé, no tenemos los datos definitivos, pero tuvo que ir el ejército a rescatarnos, porque unos 200 supuestos policías, no todos van a decidir. Hoy día, de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina, y es el mensaje de nuestros mineros, que nos dicen que están vivos, que están unidos, y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. La información se trata del rescate de los 33 mineros en Chile. Vamos a escuchar a esta hora declaraciones de Jaime Mañalinch, quien es el ministro de Salud de Chile. La precedencia de los rescates. Los mineros que van a ir en primer lugar, y específicamente quién va a ser el primer minero que va a subir, va a ser definido por el ministro Goldman en el último momento del rescate, y en ese sentido, si ustedes tienen nombres avanzados, tienen que considerar que esos nombres son mera especulación, porque nosotros no los conocemos y no están definidos todavía. Por último, hemos tomado una definición relativamente nueva en la reunión de coordinación de esta mañana, que presidió el ministro de Minería, en el sentido de que los rescatistas que van a bajar en total van a ser cuatro. El primer rescatista va a ser un rescatista minero, después un rescatista enfermero, un rescatista minero, un rescatista enfermero, porque la mayor intensidad de trabajo que ellos van a tener va a ser precisamente cuando el número de mineros en el fondo sea el total y vaya paulatinamente reduciéndose, obviamente, y porque todavía va a estar abajo los mineros que requieren más entrenamiento, más colaboración y preparación para el proceso de rescate. El ex presidente Néstor Kirchner fue internado en el Calafate por una afección cardíaca. La información indica que el ex presidente Néstor Kirchner murió como consecuencia de ese cuadro de salud. Reiteramos, información primero en C5N. Ya había tenido... El ex presidente Néstor Kirchner. El ex presidente Néstor Kirchner murió como consecuencia de ese cuadro de salud. Ahí está el recono. Ahí está el recono. Ahí está el recono. Ahí está el recono. No, no, no te estoy tocando, pero acuérdense. Ahí está el recono. Ahí está el recono. Ahí está el recono. También denunció amenazas y ataques en contra de la organización. Julian Assange se encuentra en Ginebra y habló sobre los abusos cometidos en Irak por Estados Unidos a propósito de la revisión periódica universal de los derechos humanos que realiza la ONU.